A partir de mañana viernes se quedará habilitada la batería de semáforos que estará instalado en continuación en Avenida Sarandí y Nemesio Escobar. Esta intersección que ha aumentado sin dudas el tránsito, el transitar de vehículos en este parque a motor que aumenta constantemente en la capital departamental. Días atrás dialogábamos con el director general de tránsito quien daba a conocer la instalación de los mismos. Una rápida instalación posibilitará que este viernes ya queden habilitados. Serán semáforos de tres tiempos que permitirán venir por Avenida Sarandí, girar hacia la izquierda, girar hacia la derecha y también ingresar por calle Carlos de Melo que será flechada en sentido norte-sur. Esta calle tendrá solamente este sentido. Hoy, Carlos de Melo, que ya muestra en imágenes Rubén Alves, permite vehículos en doble sentido, norte-sur y sur-norte. ¿Cómo está ingresando esta camioneta ahora? Bueno, será de aquí en más la calle Carlos de Melo solamente en un sentido. Se flechará la misma y será en sentido norte-sur solamente para ingresar a barrio Mandubí. Después los semáforos que permitirán, como decíamos, giro a la derecha, giro a la izquierda viniendo por Avenida Sarandí, como también por Nemesio Escobar poder girar hacia la derecha e ingresar a Avenida Sarandí. Ordenará el tránsito que, como lo ven ustedes, permanentemente el movimiento es intenso en esta zona. La derecha ordenará, le dará tranquilidad a los conductores y, fundamentalmente, le dará seguridad a los peatones. Se van a instalar varios semáforos peatonales para todas las intersecciones. Cada uno de los cruces tendrá también semáforos peatonales. A partir de este viernes quedan habilitados los semáforos. Reiteramos, esta batería en Sarandí y Nemesio Escobar. Está una esquina bien compleja y, de verdad, requiere un estudio mayor y con dirección de tránsito. En la empresa tuvimos que hacer unos estudios y logramos sacar esta intersección, que, de verdad, va a ayudar mucho al congestionamiento de la salida de la ciudad. Bueno, vimos el inicio de trabajo en estos días, o sea, una rápida instalación y va a permitir ya mañana quedar con señales, luces de alerta y comenzar ya a ponerla en funcionamiento. Sí, tuvimos un empeño bastante fuerte en horas de trabajo, ahí para un requerimiento de tránsito y logramos prácticamente ya un 90% de la ejecución del trabajo. Creo que hoy ya, para el fin de semana, ya quedan en señal alerta todo y para la semana que viene ya queda en funcionamiento total del segundo. Hablamos hoy de un mantenimiento de cuántas baterías de semáforo, a lo largo y ancho de la ciudad de Rivera, porque se ha logrado, bueno, un aumento importante de batería. ¿Hoy cuánto tenemos? ¿Cuánto está bajo tu mantenimiento? Mira, hoy Rivera y andamos cerca de los 40 equipos de semáforos en todo el departamento. Ya ha crecido mucho y sí, andamos cerca de los 40 equipos. Y tenemos un estudio ya comprometido, como dice, de batería más hasta el fin del mandato. Hablamos también de, eso habla de la empresa, la responsabilidad, lo que ha crecido, pero el tránsito también de Rivera y la necesidad de ordenar el tránsito. Sí, sí, el tránsito en Rivera es muy complejo, muchísima cantidad de vehículos y bueno, la única forma que se ha encontrado es con semáforos para ordenar un poco el tránsito, descongestionar, organizar todo, la forma que tenemos sigue siendo el semáforo. Bueno, acá con qué nos vamos a deparar, ¿qué tipo de semáforos tenemos acá? Mira, esto es un semáforo de tres tiempos, que va a habilitar de norte a sur por Sarandí, que va de Sarandí hacia el sur, al llegar a la intersección, tiene tres movimientos, derecha, izquierda o seguir enfrente. Después tenemos la entrada por Escobar, que va de este a oeste, también tenemos tres movimientos, que a la derecha por Sarandí sigue rumbo a Avenida Italia o a la izquierda también entrando a Manduil. Y tenemos también por Escobar de oeste a este, saliendo para ruta 5, también entrando a Sarandí o entrando a Manduil a la derecha. También en esta oportunidad el trabajo que vienen realizando con el trabajo de pintura termoplástica en esta zona, que le está dando, por supuesto, y va a ayudar además a los semáforos, la señalización sobre pavimento con esa pintura termoplástica que generará una mayor durabilidad. Además, se está realizando el retiro de las tachas que marcaban y delimitaban la ciclovía. Ahí ven ustedes ya el personal también de señalización de la Intendencia Departamental de Rivera retirando las tachas y la ciclovía que transitábamos, aquellos que practicábamos, caminaban o hacían bicicletas en esta zona, sobre la acera norte, bueno, se va a trasladar la ciclovía hacia la vereda. O sea que se va a generar un mayor espacio, se retiraron las tachas y eso va a permitir también ampliar el ancho de la acera para el tránsito de los vehículos y seguir permitiéndole, por supuesto, a aquellos que hacen bicicleta o salen a caminar, también transitarlo con seguridad. Hace parte también del trabajo en toda esta zona y mejorando el tema tránsito y la transitabilidad de la zona sur de la ciudad de Rivera.